Seguramente una de las marcas con un mayor número de zapatillas entre todo su catálogo. Brook Running ya sabéis que tiene una colección completísima dividida en tres categorías, unas más enfocadas a la competición, otras más enfocadas al entrenamiento, pero lo que está claro es que los estadounidenses tienen clarísimo para quién es cada una de sus zapatillas del equipo Run Happy. Si buscamos dentro del catálogo la zapatilla más enfocada al entrenamiento con la máxima amortiguación, evidentemente nos vamos a parar directamente a esta silueta que tengo aquí, que son estas Brooks Glycerin 19. Una zapatilla que tiene una hermana con soporte, que son las Brooks Glycerin GTS 19, que os enseña aquí una imagen, y que en definitiva solo tienen, o tan solo tienen, una única diferencia que es que la GTS está destinada a aquel corredor que necesite cierta estabilidad y cierto soporte. Y lo hace gracias a estos guide rails que tiene en la media suela justamente en la zona alta para, envolviendo todo el perímetro, dar cierto refuerzo hacia la pronación. Un modelo Stas Glycerin, en este caso versión neutra de 10 milímetros de drop, unos 290 gramos aproximadamente, y un PVP de 170 euros. Es una zapatilla principalmente de rodajes, para corredores de todos los tipos, corredores seguramente de peso alto, vais a disfrutar de esta zapatilla, gracias sobre todo al DNA Love que tiene en esta media suela. Fijaros que completa toda la parte baja de esta zapatilla, suela también bien recubierta para dar buena transición al mismo tiempo. Qué durabilidad es una de las zapatillas que siempre está al final de año en esos top 10 de maratón, estas Glycerin se encuentran entre todo ellas. Además de ello, un upper en Engineered Mesh, con el 3D Fit Print, distintos termosellados 3D, fijaros que lo que buscan es envolver la zona media. Y es una de las zapatillas que a nivel de confort, a nivel de upper, más me gusta a mí particularmente. Además de ello, contrafuerte, en este caso, bien rígido para dar buena seguridad, independientemente si es un corredor más principiante, un corredor más pro, incluso un corredor muy ligerito que busquen las zapatillas a recuperadoras o para el domingo de rodaje, esta zapatilla probablemente es de las que mejor se puede enfocar, siempre que hablemos, ojo, de amortiguación y comodidad para nuestros pies. Entonces, hemos repasado cuatro versiones de esta Glycerin, pero también dentro de esta línea, ellos le llaman Cushion, tenemos una zapatilla justo en un punto intermedio que muchos de vosotros, corredores populares, seguro que conocéis, que es esta que tengo aquí en este color azul, bien bonita, esta Sprux Ghost, versión 14, una de las zapatillas sin duda icónicas para el corredor popular, quizá una zapatilla también más ligerita que las Glycerin, para un corredor quizá no tan pesado y también una zapatilla, pues bien, algo más dinámica, también evidentemente enfocada al entrenamiento, pero que tiene, pues eso, un puntito más de dulzura, una zapatilla quizá un puntito más flexible, más ligerita, que si necesitamos apretar un poco los ritmos, seguramente lo vayamos a tener algo más fácil con estas Sprux Ghost 14, zapatilla de 140 euros, unos 280 gramos, estamos hablando de peso, con lo cual estamos bajando unos 10-15 respecto a las Glycerin y 12 milímetros de drop, drop alto en este caso en estas Ghost 14, con lo cual pisada fácil, transición fácil, para toda aquella gente incluso que entre mucho con el talón, estas Ghost sin duda es una candidata ideal para todos ellos, para mí es una zapatilla rodadora para el corredor de peso ligero, peso medio, probablemente hasta esa barrera de los 75-80 kilos, si es un corredor superior a esos 80, seguramente las Glycerin se te vayan a adaptar algo mejor, aún así en media suela, estas Ghost 14 traen también el mismo compuesto, este DNA Loft, que forma toda su media suela, que le da cierta flexibilidad, un tacto muy agradable y que ahora por primera vez lo ocupa en toda su parte inferior. Y en la suela también, fijaros, caucho bien marcado, este sistema Triflex que utiliza la marca estadounidense, buscando distintas líneas de flexión, evidentemente en la zona de los metatarsos, donde más lo vamos a necesitar, pero fijaros como tiene bastante perímetro, evidentemente para hacer que esta zapatilla la podamos combinar en muchos tipos de superficie. Y si antes hemos hablado que de una Glycerin neutra tenemos una Glycerin GTS con soporte, en el caso de las Ghost sucede algo distinto, y es que no tenemos una Ghost GTS, sino que tenemos una zapatilla, probablemente una de las más icónicas dentro de Brooks, que son estas Brooks Adrenaline GTS 21. Y a diferencia de las Ghost, lo que tenemos aquí es que en la media suela, fijaros como tenemos, aquí nos lo ven perfectamente, estos Guide Rails que envuelven todo el perímetro a la zapatilla, y que yo un poco lo asemejo a lo que vendría a ser cuando vais a la bolera, y sois muy malos, porque yo al menos soy muy malo, ponemos esas guías laterales para que la pelota no se nos vaya hacia los lados, pues bien, esto es lo que vendría a ser, o es la función principal de estos Guide Rails. Asegurar una transición que sea fluida, al mismo tiempo que no sea demasiado intrusivo, y al mismo tiempo, pues eso, que nos permita guiar la pisada sin que tengamos posibles lesiones con el paso de los kilómetros. Una zapatilla también de rodaje, una zapatilla que suma un poco de peso, evidentemente, debido a estas pequeñas estructuras, también tenemos un upper algo más reforzado, aquí lo podéis ver con unos termosellados más marcados, incluso en la cara interna todavía más pronunciados. Dos zapatillas de 140 euros y, en este caso, 295 gramos de modelo, que aún así sigue contando con DNA Loft en media suela, una suela que, fijaros, es muy similar también a la de las Ghost, evidentemente porque buscamos exactamente el mismo objetivo, la única diferencia, fijaros, que en la cara interna tenemos un corte justamente algo más largo, mientras que en la Ghost se acaba cortando en esta parte medial. Simplemente eso para reforzar en ese sentido la pronunciación, y, a fin de cuentas, una zapatilla también de corredores de peso ligero, peso medio, 75, 80 kilos como tope, que necesiten ese refuerzo en carrera. Zapatilla tanto para medias como incluso también largas distancias, incluso si te estás planteando, ¿por qué no?, un maratón con un extra de soporte, yo creo que, sin duda, esta es Adrenaline, zapatilla icónica dentro de Brooks, eso sí, buscando la máxima comodidad al pie, seguramente va a ser una de tus mejores posiciones. Hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de zapatillas que buscan la máxima amortiguación del corredor, y ahora vamos a dar un salto a la categoría Speed de los estadounidenses, que al final lo que está buscando es un poco de entrenamiento, algo más alegre durante nuestro día a día. Y lo hace con tres zapatillas, una de ellas, yo te diría que es una de estas zapatillas, infravaloradas por muchos de vosotros, pero que es, os lo prometo, un zapatillón, y además de ello, a nivel de precio muy asequible. Se trata, fijaros, en este color negro limpio, de estas Brooks Rebel 5, zapatilla que, fijaros que transforma un poco la silueta si la comparamos con los modelos de la línea Cushion, un poco más agresiva, en este caso una zapatilla de tan solo, si no me equivoco, 100 euros de precio, una zapatilla mucho más ligera, mucho más flexible, que al final lo que está buscando es un entrenamiento algo más alegre. También una zapatilla, ¿por qué no? Pues bien, para ir al gimnasio, para hacer nuestras clases indoor, para hacer nuestras clases de pesas, lo que sea, yo creo que esta zapatilla, por PVP, es una de las mejor recomendadas. Además de ello, con cierta amortiguación, y en este caso modelo de 100 euros, como os comentaba, 8 milímetros de drop y un peso de tan solo 225 gramos, que la transformará en una zapatilla, para algunos incluso metida como mixta directamente. Aún así, yo creo que es una zapatilla de corta media distancia, debido a que tampoco tiene mucha amortiguación. Una zapatilla que nos puede, porque nos requerir de cierta experiencia si queremos sacarle el máximo rendimiento. A nivel de media suelo, aquí tenemos el Biomogo DNA, un compuesto de EVA también newtoniano que tiene Brooks, entre, creo que son hasta 3-4 compuestos, compuesto de EVA más bien firme, más bien denso, pero sí, bastante reactivo, que en esta Rebel yo creo que tenemos una zapatilla, como bien os digo, de entrenamiento para muchos rodador, pero que si la queremos apretar un poco, yo creo que se va a dejar querer. Zapatilla para corredores, peso ligero, peso medio. Vamos a estar hablando alrededor de esos 70-75 kilos que ya busquen, por qué no, un puntito más durante sus salidas diarias. Hablaba de 3 zapatillas. Una de las más conocidas también dentro de esta línea Energize es esta que te traigo aquí, que son estas Brooks Levitate 5. Zapatilla, yo te diría zapatillón, y es que estas zapatillas es de esas pluriempleadas. Una zapatilla que tenemos, esta versión neutra de las Brooks Levitate 5, también tenemos la versión, igual que sucedía con las Glytherin, la Brooks Levitate GTS 5, y también tenemos una Brooks Levitate, que también os la extraño en las imágenes, versión Stealth Fit. Con lo cual, buscando con este upper mono mesh mucho más elástico, también una versión GTS, por lo tanto, tenemos hasta cuatro versiones, por si no fuera suficiente, de estas Levitate. Y muchos diréis, ¿qué diferencia esta zapatilla del resto? ¿O qué diferencia esta gama Energize del resto? Pues, básicamente, que tienen esta medida suela donde tenemos este compuesto DNA Amp. Ellos lo llaman, es el compuesto más dinámico y uno de los más reactivos o divertidos que tenemos, tanto a nivel de amortiguación como al mismo tiempo de dinamismo durante entrenamientos. Yo creo que aquí no tenemos una zapatilla mixta. Yo creo que ante la Levitate tenemos una zapatilla de entrenamiento, pero que nos puede sacar de muchos apuros si necesitamos apretarlas. Incluso en días de serie, es algo más intensivos. Esta zapatilla es de esas que reacciona bastante bien. Además de ello, fijaros como la flexibilidad es notoria, con lo cual, buscando ese mayor rebote una vez en carrera, este compuesto de color brillante a nivel de eso, como bien os digo, de polivalencia a nivel de ritmos, es uno de los que mejor se envuelve. Zapatilla de corta a media distancia, yo creo que esos 21 kilómetros de donde probablemente se puede llegar a mover mejor está Levitate. Zapatilla para corredores, pesos ligeros, pesos medios. Si eres un corredor algo más pesado, seguramente la distancia vaya a disminuir con estas Levitate. A nivel de upper también lo han transformado con un upper algo más agradable, más cómodo, con sensación más tipo tradicional, aunque deciros que también tenemos esa versión Stealth Fit, que es mucho más elástica y mucho más tipo botín. Y en la zona de la suela, fijaros, la suela ellos la llaman en forma de flecha, buscando una transición lo más rápida y lo más fluida, contando con caucho en toda la suela, pero eso sí, buscando ese movimiento mucho más rápido, mucho más eficiente en carrera y que al fin de cuentas nos permita despegar un poquito más rápido. Zapatilla de 170 euros, 8 milímetros de drop y unos, estamos hablando de unos 295 gramos de peso. Pero atención porque ya hemos hablado que tenemos cuatro versiones de las Levitate y tenemos otra zapatilla también dentro de esta línea Energize, que os la enseño en la imagen, que son estas Brooks Ricochet 3. Unas zapatillas de 140 euros, 265-266 gramos y 8 milímetros de drop. Y muchos diréis, ¿qué tiene de partícula esta zapatilla? Pues fijaros que en la media suela, a pesar de que estéticamente se parecen incluso a las Levitate, tenemos variedad de dos compuestos. Por una lado tenemos el Biomogo DNA en la parte trasera, parte medial, mientras que en la zona de los metatarsos tenemos el DNA AMP, con lo cual el mismo compuesto que tenemos en las Levitate. Tenemos aquí una zapatilla de entrenamiento también alegre, pero en este caso con más estructura, con más, yo te diría, estabilidad y que yo creo que combina un poco de lo que muchos corredores con pronación necesitan para entrenar y al mismo tiempo la vitalidad de muchos otros corredores similares a las de las Levitate necesitan para entrenar, pero en este caso un puntito más seguro. Pues bien, ya hemos hablado de estas dos primeras categorías con las que cuenta Brooks entre todo su catálogo y evidentemente ahora fregaros las manos porque vienen las más talleres. Vamos a ir de menos a más, de probablemente menos competición a más competición. Una de las zapatillas que particularmente, ya os he dicho que la Rebel me gusta, también me encanta esta de aquí, que esta sí que la podríamos catalogar ya como una mixta pura y dura que tiene actualmente Brooks entre su línea de zapatillas. ¿Os acordáis de las Brooks Ravena? Pues decir adiós a la Ravena porque ahora tenemos una versión con soporte de estas Lounge, que se trata de estas Brooks Lounge GTS 8, que fijaros que traen, evidentemente como ya hemos visto en todos los otros modelos, estos guide rails en la zona medial y que envuelven, fijaros, toda la media suela. Pero evidentemente también, para los que queráis una versión neutral de las Lounge, tenemos estas Lounge 8, ya más conocidas por todos. Tenemos una zapatilla mucho más ligera, estamos hablando de unos 240 gramos de peso, tenemos 120 euros de PVP y finalmente 10 milímetros de drop. Con lo cual, señores, una mixta de drop alto, que muchas veces no os preguntáis por zapatillas de este estilo. Aquí, sin duda, yo creo que en la Lounge tenéis una de las mejor posicionadas. Zapatilla muy polivalente, de entrenamientos mixtos. Nos vamos a servir de ella, tanto en días de series, días de intervalos, días de farlex, yo creo que para rodajes quizá no es la mejor opción. A nivel de media suela tenemos el Biomogo DNA, el compuesto muy similar al que hemos visto también en estas de aquí, en estas Rebel. Un compuesto, además de ello, flexible en la zona de los metatarsos. Un upper que ha sido rediseñado, un contrafuerte también. Algo cambiado si lo comparamos con el de antiguas versiones. Y una suela donde, fijamos, tenemos bastante suela, bastante caucho, bastante material para dar buena tracción, buena mordedura. Y sin duda que esta Lounge es una de las zapatillas que yo sé que vosotros, muchos de vosotros os gusta. Ya no solo por su precio, sino también, evidentemente, porque es capaz de abarcar muchos tipos de entrenamiento. Y un poco pasa lo mismo con estas Lounge GTS 8. Lo mismo que tenemos aquí, pero para aquellos corredores peso ligero por debajo de esos 70 kilos que al mismo tiempo necesiten soporte durante la carrera, aquí tienen su zapatilla mixta, probablemente mejor posicionada para entrenar diariamente dentro de Brooks. Y ahora sí, hemos dicho que íbamos de menos a más punto intermedio. Mención aparte para esta zapatilla que Brooks lanzó y que a mi gusto han dado al clavo. Se trata de estas Brooks Hyperion Tempo. Fijaros que estéticamente guardan un poco la línea, fijaros, de estas Lounge. Pero en este caso la reversionan con un nuevo compuesto, este DNA Flash, este material de nitrógeno infundido, inyectado, que al final le da, yo te diría, un puntito más firme, pero muchísimo más alegre. Esta zapatilla es de estas que, fijaros, como flexa un poco más, buscando ese movimiento más natural, más protagonismo en nuestra pisada. Un upper en la zona delantera mucho más liviano, mucho más abierto. Contrafuerte aún así, con un puntito de estructura. Fijaros que lo que busca es dar cierta seguridad en esta parte trasera. Una suela que no se olvida del caucho, aún así deja libre esta parte medial. Y esto sí, una zapatilla más enfocada al corredor, algo más técnico, más experimentado, que esté buscando una mixta de entrenamiento, pero evidentemente para muchos también de competición, yo creo que esta zapatilla, para la inmensa mayoría de corredores populares, es una opción para competir. Zapatilla de 150 euros, 210 gramos, ya tenemos aquí una zapatilla muy ligerita, y finalmente 8 milímetros de drop. Zapatilla para aquellos corredores de peso ligerito, por debajo de esos 70 kilos, zapatilla corta media distancia, si quieres con ella larga distancia, evidentemente va a depender mucho de ti y de tus capacidades técnicas. Zapatilla que, por cierto, como podéis ver aquí, no incorpora placa de fibra de carbono entre toda esta mediasura de este DNA Flash en color azul, que a mí personalmente la verdad es que me gusta mucho el color, y yo creo que han hecho versiones muy bonitas y muy atractivas de estas Brooks Hyperion Tempo. Y ahora sí, la zapatilla, por llamarlo de alguna manera, más de competición que tiene actualmente Brooks entre todas sus zapatillas. Son estas Brooks Hyperion Elite 2. La segunda versión de esta zapatilla, ahora sí, con placa de fibra de carbono, la primera no terminó de encajar entre los corredores, esta zapatilla sí que lo ha hecho, y lo ha hecho como Dios manda. Zapatilla con placa de fibra de carbono, una de las opciones que a mí sorprendentemente más me ha gustado, a nivel de estabilidad, con carbono, y un modelo enfocado a la media y a la larga distancia. Yo creo que esta plataforma tan marcada con este, fijaros, talón elevado, ellos le llaman esta tecnología Rapid Roll, que lo que busca es una transición eficiente, tanto cuando entramos como en el momento de despegue. Esta placa de fibra de carbono, que fijaros que le da esta rigidez a la zapatilla, y juntamente, compuesto estrella para competición, este DNA Flash, que evidentemente, aunque haya muchas placas, si no hay un buen compuesto, no hacemos prácticamente nada. Suela con distintas zonas, con material, pero fijaros, mucho más finito, una zapatilla que evidentemente no nos va a dar la durabilidad de cualquiera de las otras de entrenamiento, y es que estas Brooks Hyperion Elite 2 están hechas para la competición. Zapatilla de 210-215 gramos, 250 euros de precio y un drop, finalmente, de 8 milímetros. Además de ello, un upper, fijaros, con poca estructura, poco material, nada de rigidez, ningunas piezas extras que sumen peso a la zapatilla, y al mismo tiempo que nos limiten el movimiento, y evidentemente una zapatilla, pues, que va a depender mucho de la experiencia de cada uno. Yo la recomendaría a toda aquella gente, corredores peso ligero, peso medio, por debajo de esos 80-75 kilos, que busquen una zapatilla, evidentemente, de competición, y al mismo tiempo que queráis un poco de estabilidad con esta placa de fibra de carbono, que evidentemente tiene las capacidades de darnos reactividad en carrera, pero al mismo tiempo, a mí sorprendentemente, lo que me ha gustado de esta zapatilla, y que le doy punto positivo a Brooks, es la estabilidad que me ha generado con el paso de los kilómetros. Así que, Brooks, ya veis que con, o termina, o pone el lazo a todo su catálogo actual, con esta Cyperion Elite 2, y evidentemente, una artillería de zapatillas muy nombrosas, como podéis ver aquí, hemos repasado prácticamente hasta 10 modelos, y si sumamos las distintas versiones, nos vamos prácticamente hasta los 20. Así que, los estadounidenses que arrancan o siguen machacando a pie del cañón con zapatillas, con nuevas versiones, lo siguen haciendo bien con sus compuestos DNA, todos ellos newtonianos, que se adaptan a la pisada de todos los corredores, y que ahora solo falta que nos digas tú cuál de todos ellos es para ti el que mejor se te puede venir, y cuál se adapta a tus necesidades. Y es que Brooks, ya sabéis que es una de las zapatillas, o de las marcas, que más vemos entre el corredor popular. ¡Gracias, amigos! Y evidentemente, por cierto, todas las reviews y todos los vídeos en nuestra página web, en rarroundingreview.com, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!